palabra. Hoy que celebramos el Día de las Madres, que conmemoramos ese don tan grande de ser madre mamá, como lo dijimos al inicio, es siempre. Las mamás es para todos los días, no solamente el 10 de mayo tenemos mamá. Tenemos mamá los 365 días del año, esté o no esté con nosotros. Siempre nuestra madre esté donde esté, esté ya en el cielo con nuestro Señor, o esté con nosotros, o ya nosotros nos hayamos casado y no estemos con ella. La mamá va a ser para siempre. Hoy en la lectura que vamos a meditar, vamos a encontrar a tres mujeres. Vamos a meditar tres mujeres dentro de la Biblia que han sido mamás y que han tenido ese don tan grande. En el primer texto bíblico, en el Antiguo Testamento, vamos a meditar a una madre que tuvo que pasar por diferentes dificultades y en ella el mensaje va a ser para las madres que nos están escuchando. Luego de ello, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar también el ejemplo de una madre, pero el mensaje de este segundo ejemplo va a ser para todos los hijos que nos están viendo, de cómo debemos de ser nosotros los hijos con nuestras madres. Y por último, vamos a meditar y vamos a encontrar a otro ser maravilloso que también fue mamá, bueno, es mamá, y que este mensaje va a ser para todos los que somos cristianos. Yo creo que usted sabe por dónde vamos. Bien, informarle también o avisarle desde ya que al final de este tema, aparte de los regalos, vamos a estar regalando una mamá. ¿Cómo usted se la puede ganar? No se preocupe, pues no hay mucho lo que tiene que hacer. Vamos a estar regalando al final una mamá. Hermano Frank, ¿cómo es eso? ¿Cómo van a regalar? Sí, le vamos a regalar una mamá. Si usted ya tiene una mamá y la tiene con usted todavía, pues no se preocupe, le vamos a regalar otra. Pero si usted ya no la tiene con usted y ya está en el cielo y eso, pues no se preocupe, le vamos a regalar este día una mamá y va a ser el regalo más grande que hoy vamos a rifar. Lo vamos a entregar totalmente gratis. Una mamá, se los prometo. ¿Les parece? Sí, ahí donde usted está y se vuelve a ver con los demás y dice, no, se lo prometo, es en serio. Hoy vamos a regalar una mamá. ¿Les parece? Yo sé que desde que usted se conectó a esta transmisión ya tiene su Biblia lista porque sabe que vamos a leer Palabra del Señor y le voy a invitar entonces que para que vayamos a encontrando ese primer ejemplo de madre, busquemos en nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 2 versículo del 1 al 10. Éxodo capítulo 2 versículo del 1 al 10. Y vamos a encontrar en este pasaje bíblico una mujer que no es muy mencionada dentro de la Biblia, pero el poder de madre que ella tuvo fue tan grande y fue tan aferrado que lo vamos a encontrar y lo vamos a meditar ahora. Ya lo encontró Éxodo capítulo 2 versículo del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante tres meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y lo vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó. Es un niño de los hebreos. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón, si quieres yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño. Ve, le contestó la hija del faraón. Palabra de Dios. En esta lectura encontramos mencionada esta madre, no la hija del faraón, sino al inicio de la lectura menciona que un hombre de la tribu de Levi se casó con una mujer. ¿Quién era esta mujer con la que se casó? Ella es Jocabed o también mencionado como Jocabed. ¿Ya lo ha escuchado usted ese nombre? ¿Ya ha escuchado usted de esta mujer? ¿Sabe la mamá de quién es? Yo creo que esta lectura usted ya la ha escuchado en algún momento y sabe a quién nos referimos que era el niño al que pusieron en este cesto. Moisés. Jocabed era la madre de Moisés y en este entonces nos narra la lectura que se casa con Andram, así se llama el que es nieto de Levi, de la tribu de Levi y se casa con Jocabed, que significa el nombre Jocabed, Dios es glorioso. ¿Por qué Dios es glorioso en una mujer? Que tiene que dejar a su hijo en un canasto y tenerlo que ir a esconder. ¿Por qué tuvo que esconderlo Jocabed a su hijo? ¿Quién era ese hijo? Ese hijo era Moisés, claro que sí. ¿Pero por qué lo tuvo que esconder? Dice, dice la lectura, que vio que era hermoso. ¿Sí? Era hermoso y lo tuvo escondido durante tres meses. Pero como no podía ocultarlo más, dice que vino, lo tomó, lo puso en la canasta y lo fue a esconder en el río Nilo. ¿Qué le podía pasar en el río a este niño? Un montón de cosas, muchas cosas. El problema en este caso no es que Jocabed sea una mujer mala. No era una mujer mala. El problema era de que en ese entonces, el faraón, en los egipcios, el faraón había decretado una ley a las parteras, le pedía a todas las parteras que toda mujer que fuera a dar a luz y asistieran a ese bebé. Si era mujer, la dejaran vivir. Pero si era varón, tenían que matarlo. Todas las parteras de ese momento, de los israelitas, se pusieron de acuerdo y no cometieron, no hicieron caso a la atrocidad que el faraón estaba pidiendo. Ellas dejaron que los niños nacieran. ¿Cuál era el miedo del faraón en ese momento? Que el pueblo de Israel se estaba multiplicando demasiado en números. En algún momento iba a superar al número de los egipcios y en algún momento los israelitas se podían ir contra los egipcios y rebelarse. Entonces, el faraón, previendo esto, mandó a decretar que todos los niños varones tenían que morir. Como las parteras no estaban haciendo caso, le pidieron a los mismos egipcios que cuando encontraran a un niño recién nacido de una mujer varón, lo tiraran al río, lo mataran. Entonces, Yocabed, con el miedo, ya tenía tres meses de tener a su hijo, estaba recién nacido, y por miedo a que se lo fueran a matar, por miedo a que se lo fueran a quitar, ella lo tuvo que esconder. Si los, si los, el ejército del faraón llegaba a la casa de ella, claro, iba a buscar por todo lugar y si encontraba un niño se lo iban a quitar, pero ella sabía que si lo iba a esconder, si lo iba a esconder y más en el río donde en teoría estaban tirando a todos los niños, ahí no lo iban a encontrar. Pero resulta que cuando ella lo esconde, la hija del faraón viene y lo encuentra. Pero la lectura dice de que alguien estaba observando ese momento. ¿Quién estaba observando? ¿Sabe usted quién estaba observando desde lejos? Dice la Biblia que era la hermana del niño, en este caso era Miriam, la hija mayor de Yocabed. Ella tuvo a Miriam como primera hija, en segundo tuvo a Aarón y por tercero tuvo a Moisés. El problema fue, con Miriam todo iba bien, con Aarón todo iba bien. El decreto se lanzó antes del nacimiento de Moisés. Por eso es que ella no podía tener a Moisés. Pero a pesar de lo que ella sabía que se estaba poniendo en ese momento, en ese tiempo, el decreto que había, Yocabed no dijo, no voy a tener a mi hijo. En ningún momento quizás pensó en abortarlo, en ningún momento pensó en deshacerse de él. Ella como madre, ella con el amor que ya le tenía en su vientre a su hijo, dijo, yo lo voy a tener y me voy a enfrentar a lo que sea. Y parte de ese enfrentamiento que ella tuvo que tener fue en algún momento tener que ir a esconder a su hijo, tener que irlo a ocultar por miedo a que se lo fueran a matar. Pero allá en lo lejos dice que estaba Miriam, estaba la hermana del niño y estaba observando todo lo que pasaba. Yo me la imagino ahí entre la casa, viendo lo que estaba pasando y la niña ya estaba grande. Ella sabía lo que estaba pasando y sabía que su mamá lo que estaba haciendo no era porque no quería a su hermanito menor. No era porque no quería a Moisés, sino porque tenían miedo de lo que podía pasar, de lo que el faraón podía hacer. Pero muy inteligente, cuando la hija del faraón encuentra a la niña, la hija del faraón dice, es una hija de un hebreo. Y viene la niña Miriam y se acerca donde ella y le dice, te voy a buscar entre los hebreos a una mujer para que te amamante al niño, a una nodriza, para que se encargue del niño. Las nodrizas son las mujeres que le pueden dar pecho al niño sin que sean suyos, sin que sea propiamente suyo. Ellas se encargan de amamantar a un niño. Entonces Miriam va y le busca a la mamá del niño, o sea, a su propia mamá. Y como la hija del faraón no lo sabía, que Yocabel era la verdadera mamá del niño, ella accede y le dice, ve. Y al final de cuentas hasta le están pagando por cuidar a su hijo. Eso no era lo que estaba pensando Yocabel. No era eso lo que estaba pensando. Ella era por cuidar a su hijo. Y aquí viene la primera enseñanza. Ella confió en Dios. Ella confió en el Señor. El problema que estaba pasando en el momento no era algo que ella se había buscado. Era un decreto del faraón. El problema venía desde afuera hacia adentro. No era un problema que estaba interno en la casa. No era un problema que ella como mamá haya causado o haya buscado hacer. Era un problema que venía de afuera de la casa. Pero Yocabel, confiada en el Señor, esconde a su hijo. Y yo me imagino, la Biblia no nos lo narra, pero yo me imagino a esta mujer después de esconder a su hijo, ver lo que era hermoso. Toda mamá ve hermoso a su hijo. Después de haberlo ido a esconder, yo me imagino que ella tuvo que regresar a su casa a orar por ese niño. No, no me cabe ninguna duda. Que ella se ha de haber ido a su casa a doblar rodillas a Dios, a Yahvé, pidiéndole por Moisés para que estuviera bien. No nos lo narra, pero es el amor de la madre. Ella sabe que a donde lo había ido a dejar por culpa del decreto del faraón, el niño no iba a estar bien. Por eso busca en ese momento la ayuda del Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Por medio de Miriam, que se había fijado, por medio de la hermana mayor de Moisés, es lo que hace. Se acerca a la hija del faraón y le da la mejor propuesta. Al final, la recompensa de Dios, desde que ella dijo, voy a tener a mi hijo, desde que ella empezó a esconderlo, me imagino, en sus brazos, esconderlo en su casa, que no llorara mientras pasaba gente de Egipto cerca de su casa o algo por el estilo. Yo me imagino la preocupación de ella como madre que ha de haber tenido en ese momento. Pero confió en Dios y Dios no le falló. El mensaje para todas las madres que nos están escuchando en este momento, a través de esa transmisión de Facebook, ¿cuál es la tribulación que tu madre estás pasando con tus hijos? O tal vez no solo con tu hijo, en tu hogar en general, pero como madre, ¿cuál es la tribulación que estás pasando? Y tal vez tú puedas decir, ¿pero yo qué he hecho de malo para estar pasando por esto? Yo cada vez no había hecho nada de malo. Lo único que ella había hecho era ser madre, dar a luz a su hijo. ¿Cuál es la dificultad, madre, que tú estés pasando en este momento? Yo no lo sé. Pero ahí donde quiera que estés y nos estés escuchando, yo sé que en el fondo de tu corazón puede ser que haya alguna tribulación, que haya algún problema, que haya algún miedo. Algo que tal vez en las noches no te deja dormir y te quita la paz. Algo que te esté causando lágrimas. Algo que te esté haciendo que estés doblando rodillas, pidiéndole al Señor por esa causa. Tal vez sea alguno de tus hijos. Y en este momento el Señor, por medio de esta lectura, poniendo a Yocabed como ejemplo, te dice, mira, no tengas miedo. Lo que tengas que hacer, ponlo en las manos del Señor y el Señor se va a encargar en todo momento de llevar todo eso por el camino correcto. Yo me imagino que Yocabed cuando dejó al niño no se imaginaba lo que podía pasar después. Ella también tenía miedo, es más que seguro. Ella también tenía miedo de lo que podía pasar con su hijo. Pero a pesar de eso confió en Dios. De seguro derramó lágrimas pensando en lo que le podía pasar. Es más que seguro. También sintió miedo igual que tú. Pero confió en el Señor y el Señor no le falló. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado? No lo sabemos. La Biblia no lo cuenta bien resumidamente. Pero tal vez tuvieron que pasar muchos días para que ella estuviera segura y ver de nuevo a su hijo entre sus brazos. dándole pecho. Sí, teniéndolo de nuevo entre sus brazos. Y quizás para ella era increíble que eso podía estar pasando. Pero estaba pasando porque Dios así lo había querido. ¿Cuáles son tus miedos en este momento? Le estás pidiendo por tus hijos por algo en específico. Sus estudios, su trabajo, la conversión de alguno de tus hijos, los problemas que tal vez ellos están pasando en sus hogares o en los lugares donde ellos viven, la delincuencia, esta pandemia del coronavirus, el miedo que puedas tener. Ponlo en las manos del Señor como madre, porque Él te va a escuchar y te va a ayudar. No lo dudes. No lo dudes. El Señor utiliza medios y a veces utiliza a otras personas para llevar la solución. La solución en este pasaje de la Biblia fue Miriam y fue el elemento que el Señor utilizó, la persona que Él utilizó para llevar esa gracia y esa respuesta al final a Yocabel de encontrar que su hijo nuevamente iba a estar con ella. Dios tiene una respuesta para ti también. Y eso que tú estés pasando, Dios ya tiene una respuesta para ti. Y como madre, porque Él así quiso que tú fueras, que fueras madre y no te dejas sola. Las cosas que estés pasando no es porque Él quiera que tú sufras, no es porque Él quiera que tú como madre tengas que pasar todos estos problemas, es porque todo eso te hace también más fuerte. Y también a tus hijos, el pasar tribulaciones también los va a ser fuertes. Pero tú lo que tienes que hacer es doblar rodillas, pedir por ese milagro que tanto tú estás pidiendo y no cansarte nunca. No te canses. Madre, no te canses. La oración de una madre tiene mucho poder y tiene mucho valor. Y tal vez tú puedes decir, tengo tantos años de estar orando por esto y no veo todavía ese milagro. Sigue confiando. Sigue confiando. Tal vez no sea el momento todavía. Porque tal vez hay muchas cosas más que todavía se están poniendo en orden. Pero sigue confiando en el Señor. No vas a quedar defraudada. Te lo aseguro. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios no es un Dios que deja las cosas a medias. Y si te hizo ser madre, si a Él le pareció que en tu vientre tuvieras también un fruto y naciera de ti, te va a dar los mecanismos también para hacerlo. Y si tus rodillas sean lo necesario, que tengan que estar dobladas y pidiéndole al Señor ese milagro, hazlo. Yo sé que el amor que tú tienes por tu hijo te hace hacerlo. Y las lágrimas que haya derramado no van a quedar vacías. No van a ser por gusto. Dios tiene una respuesta para ti. Y te la va a dar en el momento preciso. No te canses de pedir por tu hijo. No te canses de pedir por él. Porque al final de cuentas, la recompensa va a ser tan grande. Y la alegría que tú vas a sentir de haber orado tanto por tu hijo, te va a hacer sentir orgullosa de ser madre. Te va a hacer sentir orgullosa de tus hijos. Pero no te canses de pedir por ellos. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo del 3 al 4, Yahvé hace un reclamo al pueblo de Israel. ¿Sí? Todo esto ya después de que el pueblo de Israel había sido liberado por Moisés. El Moisés que la madre fue a esconder, ya había sido un gran hombre, una gran persona, un elegido del Señor, un profeta del Señor. Y Dios lo utilizó tanto. Y si Yocabed en algún momento se hubiera echado para atrás, hubiera tenido que parar toda esa cadena de cosas tan grandes que Dios iba a hacer. Por muchas personas más. No solo por ella y su familia. Por muchas personas más. Liberó todo ese pueblo. Y en esa lectura de Miqueas nos narra de que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Dios ha enojado. Dios en ese momento sintiendo eso de que su pueblo le estaba reclamando tanto lo que estaba pasando. Pero la lectura dice de que aparte de preguntarles que qué les había hecho, les dice, te saqué de Egipto, te rescaté de la casa de los esclavos. Yo puse a Moisés, a Arón y Miriam para que fueran delante de ti en ese pueblo. ¿Te imaginas? ¿Se imaginan si Yocabed se hubiera dado cuenta de esto, de lo que Dios les dijo a ellos? Y escuchar el nombre de sus tres hijos, de que son unas personas grandes, unas personas de bien, que lideraron y iban al frente de todo el pueblo de Israel hacia la salvación, hacia la tierra prometida, hacia ese lugar que el Señor les había prometido lejos de la esclavitud del faraón. Esta madre, escuchar que sus tres hijos, los tres que nacieron de su vientre, a los tres que tuvo que cuidar y este último que le fue más difícil por el decreto del faraón que se lo pudieron haber matado. Escuchar de que sus tres hijos son nombrados por Dios, utilizados por Dios, es el regalo más grande. No tengas miedo a seguirle pidiendo a Dios, síguele pidiendo. Si a tu hijo en este momento está pasando por dificultades, por la delincuencia, pídele a Dios. El faraón quería matar a esos niños y el Señor los cuidó, lo protegió. Pero pídele a Dios, Él también lo va a proteger, Él también los va a cuidar. Dios tiene una respuesta para ti y tiene un milagro para ti. En Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Oiga esta lectura, ya nos estamos pasando al Nuevo Testamento y la historia de Yocabed y sus hijos todavía continúa vigente, muchos años después. Hebreos capítulo 11, versículo del 23 al 26. Oiga, por la fe de los padres del recién nacido, oiga cómo comienza. Por la fe de los padres del recién nacido Moisés, lo escondieron durante tres meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón. Y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Palabra de Dios. Por la fe de los padres de Moisés. ¿Quiénes son los padres? Arran, ¿sí? Y Yocabed. Pero Yocabed es la que hace la acción, es la que más tiene ese amor en sus entrañas de tener que ir a esconder a su hijo. Pero por la fe de ellos, de haberlo escondido y no esperar a que pasara los egipcios y lo mataran, sino que por la fe de ellos, muchas cosas más durante todos los relatos de la Biblia se vinieron desencadenando desde la liberación del pueblo de Israel. Gracias a Moisés. Lo recalca por la fe de sus padres. Y al final, oiga qué lindo esto, al final dice que Moisés, dice que Moisés se negó a ser llamado hija de la, hijo de la hija del faraón. La hija del faraón lo había tomado y ella sí lo puso a criar con otra mujer, pero ella estaba haciendo en su mente que él iba a ser hijo de ella. Pero Moisés, cuando ya creció, cuando ya tenía uso de razón y podía decidir por sí mismo, aparte de la inspiración de Dios que ya tenía en su mente, él se negó a ser hija del faraón. Él sabía que tenía su mamá. Este va a ser también una de las mayores recompensas. Todo lo que tú estás haciendo, madre, por tu hijo, al final tu hijo lo va a reconocer, en algún momento lo va a reconocer. Y tal vez tú digas, pero es que él no valora nada. Sigue orando por él y él en algún momento va a reconocer todo lo que tú has hecho por él. Tal vez como hijo sea más difícil decírselo a las mamás, mamá, gracias por lo que has hecho por mí. Pero te lo aseguro que en su interior y todo lo que tú estés forjando en su vida, va a tener una gran recompensa. Moisés no aceptó ser hijo de alguien que tenía poder y riquezas en Egipto. Prefirió ser el hijo de aquella humilde mujer en aquella casa de los hebreos. No le dio la espalda. Moisés no le dio la espalda. Al final la reconoció como madre. Porque él sabía que el amor que entre ellos había conectaba un amor tan grande que estaba unido por Dios. Que la principal unión era el mismo Dios. Este mensaje era para las mamás. Ahora vamos con los hijos. Vamos a buscar en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. El libro de segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. En esta lectura vamos a encontrar otro ejemplo, aquí de dos madres. Vamos a encontrar aquí a dos madres. Y lo que ellas han hecho por sus hijos. Y cómo nosotros como hijos tenemos que responder por nuestras madres todo lo que han hecho. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios, que nos prometió la vida en Cristo Jesús a su querido hijo Timoteo. Este es el encabezado de la carta. Vengan sobre ti, de Dios Padre y de Dios Cristo Jesús, nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. El saludo de Pablo a Timoteo. Oiga esto. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Palabra de Dios. Esta lectura nos cuenta el relato de una carta que le envía Pablo a Timoteo. Timoteo es un muy gran amigo de Pablo y al final el ayudante de Pablo en todo esto de engrandecer la iglesia de Cristo en la tierra. Pero el centro de la lectura es este final. Al inicio, como empieza San Pablo refiriéndose a Timoteo como una persona muy especial, muy forjada en su espiritualidad. Pero al final lo recuerda, Pablo recuerda a su amigo Timoteo con una fe sincera. Y le dice que así eran su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Cuáles son las dos mujeres que nos narra esta lectura? Una abuela y una madre. Su abuela Loida, que significa agradable o deseable. Y su mamá Eunice, que significa feliz o de buena victoria. Esos son los significados de estos nombres. Pero cuenta que ellas tenían una fe sincera. Timoteo tenía una fe sincera, pero dice que la recibió de su abuela y de su madre. Qué bonito cuando en los hijos, ven el perfil de los hijos y ven que entregados a Dios están, que trabajan por el Señor y dicen, así era su madre. Pero oiga, este mensaje es para usted, hijo. Para nosotros como hijos. Que tenemos que llevar también ese camino, esa fe que ellos han tenido también. Nosotros tenemos que replicarle y hacerla todavía más especial. Tenía una fe sincera. Si la lectura habla que hay una fe sincera, quiere decir que también existe una fe falsa. Una fe hipócrita. Una fe que no da frutos reales. Sino que habla de una fe sincera. Una fe que encontraron en su abuela y en su madre. Oiga, la fe no se hereda. Si la tenía su abuela y también la tenía su madre, pero no se hereda. Como las enfermedades, o los gestos, o los temperamentos. La fe no se hereda. La fe se transmite. La fe se enseña. No es porque la abuela Loida, ella era una persona de fe cuando tuvo a su hija Eunice. Ella ya nació con fe. No. Ella le transmitió la fe a su hija. Y hoy su hija cumple también el siguiente generación. O sea, Eunice a su hijo Timoteo. No le hereda una fe desde que él nació. Le transmite y le enseña cómo tener fe. Y ahora él adopta esa fe y cree en Jesús. ¿Qué vamos a encontrar en esta lectura y cuál va a ser la enseñanza para nosotros como hijos? Cómo hacer feliz a nuestras madres. Si alguno de ustedes en este momento está triste porque los centros comerciales están cerrados y no van a poder llevar a su mamá a comer al mejor restaurante y ha estado ahorrando todo este tiempo para comprarle la mejor lavadora para que le lave la ropa o la mejor plancha o la mejor cocina o eso que su mamá tanto quería. Cosas materiales, no se preocupe porque al final no es el mejor regalo. ¿Qué es lo mejor que le podemos regalar a nuestra mamá? Número uno, aceptar a Cristo. Timoteo, así como su abuela y su mamá habían aceptado a Cristo, él también aceptó a Cristo. Cuando ya tenía la edad adecuada para ello, él comenzó a conocer de Jesús por medio de lo que su mamá y su abuela le habían hablado de él y luego él comienza a trabajar para Cristo. Lo acepta como su Salvador, lo acepta como su amigo, lo acepta como aquel que murió en la cruz por él. El primer regalo que le podemos dar a nuestras madres es aceptar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque ellas también lo están haciendo. Porque ellas desde que dijeron sí a la vida, a tu vida, ellas desde ese momento están aceptando a Cristo, lo que el Señor les está regalando, lo que el Señor les está dando. Y tal vez tú puedas decir, pero es que mi mamá ni siquiera va a la iglesia. Pero tú no sabes lo que en lo secreto en su cuarto pueda estar orando por ti, porque tengas una vida de un buen camino. Y tal vez tú puedes decir, pero es que mi mamá tiene estas actitudes, que mi mamá tiene esto, que mi mamá es así, que mi mamá quizá ni siquiera conoce al Señor. No la juzgues, porque tú no sabes el interior de su corazón. Tú no sabes las tribulaciones que pudo haber pasado. Acepta tú a Cristo. Y va a ser el regalo más grande que le vas a poder dar a tu mamá. Porque al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida comienza a crecer en una vida de fe. Y todo eso va a ayudar también a nuestras madres. Porque el amor que ellas nos tienen, buscan siempre lo mejor para nosotros. Y si lo mejor para nosotros es aceptar a Cristo, es el mejor regalo que le podemos dar. Segundo regalo. Honrándola. El quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y madre. Honrando a tu madre va a ser el segundo regalo más grande que le podemos dar. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, hay una promesa del Señor que dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen. Mira qué regalo que le regalas algo a tu madre como honrándola y también recibes algo a cambio. Es como cuando compramos la comida para celebrar a nuestra madre, pero también nosotros comemos. O sea, al final también nosotros nos llenamos de ese regalo. Así es esto. Cuando nosotros honramos a nuestra madre, también estamos recibiendo días que se van a hacer muy largos, de muchas bendiciones, también de tal vez muchas tribulaciones, pero las bendiciones que van a venir van a ser mucho más grandes si honramos a nuestra madre. ¿Y qué significa honrarla? Honraba significa estimarla, respetarla y ser obedientes. Es muy difícil, nos cuesta bastante, porque a veces como hijos queremos hacer lo que nosotros queremos porque son nuevos tiempos, porque las cosas han cambiado, porque ellos han quedado en el pasado y muchas cosas más, y empezamos a querer desobedecer y empezamos a deshonrarlos. Los deshonramos cuando andamos en la calle y andamos haciendo cosas que cuando nos ven dicen, uy, es el hijo de la señora tal. Eso no es honrar a nuestros padres. Honrarla va a ser el segundo regalo más grande que tú le puedes dar. Hijos, obedezcan a sus padres en todo momento porque eso agrada al Señor, dice Colosenses capítulo 3, versículo 20. Obedezcan a sus padres. Y en este caso, obedece a tu madre. Porque todo lo que ella quiera para ti, va a ser con el amor que ella tiene por ti. Si comparamos a nuestra madre con lo que Jesús hizo en la cruz, yo estoy seguro que tu madre también diera la vida por ti. Independientemente como ella haya sido en ese tiempo que tienes de estar con ella. Independientemente. Yo sé que en un momento difícil ella diera la vida por ti. Y si ella diera la vida por ti, ¿por qué no honrarla como se debe? Como Dios no la ha regalado. Así con sus defectos y sus virtudes. Honrar a la madre va a ser el segundo regalo más grande. Tercero, no dejando las cosas de Dios. Una cosa es aceptarlo y decir, sí, el Señor es mi Salvador. El Señor ha cambiado mi vida, he conocido al Señor, hizo su retiro de inicio, tuvo ese encuentro personal con el Señor, inició todo este camino, pero de repente, por algún problema o alguna tribulación o algo que ya no le gustó, usted dejó el camino. Y eso también decepciona a las madres. Y no importa que usted diga, sí, pero mi mamá hizo lo mismo. No es necesario que haga lo mismo. Ella va a ser feliz viendo que usted continúa ese camino del Señor. No dejando el camino del Señor es un regalo más que le podemos dar a nuestras madres. Si usted aún vive con ella, siga el camino del Señor y en un futuro se va a casar, va a formar también su familia, pero va a seguir sirviéndole al Señor. Va a continuar en el camino del Señor y ella va a ser feliz viendo que usted con su familia, con sus hijos también van a seguir buscando del Señor. Y así como Loida transmitió la fe y se la enseñó a Eunice, también Eunice se la enseña a su hijo y Timoteo sigue enseñando esa fe a muchas personas más, también en su familia, su madre le enseñó la fe a usted. Usted se la enseña a sus hijos y sus hijos se la van a enseñar a otro y es una cadena que va a hacer feliz a su mamá. Es un regalo también muy grande que le podemos dar. Otro regalo, no la desprecies. No importa cómo sea, que es gordita mejor, más carne para abrazar. Que si es sesquita mejor, enrolla más los brazos. Que si ya tiene canas, que linda se ve. Que si ya tiene arrugas, tóqueselas. Pero no desprecie a su mamá, no importa cómo sea. Ay, es que mi mamá me avergüenza con mis amigos. No se avergüence de su mamá. Ella no se avergonzó de usted cuando en algún momento andaba en la calle y usted se hizo en los pañales. No se avergüence de su mamá. Cuídela. Nunca le diga cosas que la vayan a herir. Porque cuando hacemos eso, quieras o no, en nuestra conciencia cae. Y es un momento bien difícil tener que estar en lo que estemos haciendo y saber de que dijimos algo que hirió a nuestra madre. Es bien difícil. Y para ellas más todavía. No le digas que no sirve para nada. No uses palabras que la vayan a herir de esa manera. Si ella tuvo esa fuerza y ese deseo de en algún momento tener que dar a luz y lo difícil y lo doloroso que eso ha de ser y que le digas que no sirve para nada. No. Eso es matarla. Como quinto regalo, lo que podemos darle es amándola todos los días de nuestra vida. Que nadie le diga más que tú que la amas. Que nadie te gane en eso. Ni tus hermanos, ni tu hermano. Pónganse en competencia. ¿Quién le dice más que la ama? Y no solo que se lo dice. Que se lo demuestre. No permitas que nadie más la ame más que tú. No permitas que otras personas le digan más cosas bonitas que tú. Sí, su esposo, está bien. Pero tú como hijo también, dale ese regalo tan grande. Que ella al final la recompensa también como un regalo final de todo esto. Va a ser como el regalo que ellas recibieron de Timoteo. Timoteo al final se convierte en el más grande ayudante de Pablo. Y es enviado para que él dirija la iglesia de Éfeso. ¿Se imaginan ustedes, madres, que su hijo sea una gran persona que va a dirigir a un pueblo entero? Esa fue la recompensa y el regalo también más grande que tuvo su abuela Loida y su mamá Eunice al saber que su hijo era una persona de bien. ¿Este mensaje era para quiénes? Hijo, nosotros, diga para mí como hijo. Aquí que estoy sentado en el sillón o estoy desde aquí de la cama viendo, escuchando esto. Para mí como hijo, dígalo. Ese mensaje era para ti. Y ahora vamos a descubrir en último lugar a otra mujer maravillosa que también tuvo el rol de madre. Y sigue siendo madre hasta la fecha. ¿Y qué madre hasta la fecha? Una madre que está siempre con nosotros. ¿Y quién es? ¿De quién cree que estoy hablando en este momento? Es una madre para todos. Hasta los que la recibimos y también para aquellos que no. También los ama. Y sí, nuestra madre, la Virgen María, también tuvo el rol de madre. También fue elegida y por eso su nombre María, que significa la elegida de Dios, la escogida de Dios y escogida para qué? Para traernos la salvación. María. También una mujer de fe, una mujer de fortaleza, una mujer muy entregada al Señor. Y la vamos ahorita a descubrir su rol de madre en el momento más duro para ella, en el momento más difícil para ella. No en ese momento de alegría, cuando veía a su hijo correr, allí en su casa. O tal vez la preocupación que pasó cuando se le perdió, no se compara al momento que vamos a meditar en este momento. Su rol de madre. El rol de madre que toda, que toda madre pasa también, en los momentos difíciles. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo del 25 al 27. Busque su Biblia. Vamos a meditar juntos este pasaje. San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. ¿Ya lo encontró? Si solamente tienen una Biblia en su casa, le voy a invitar a que ahorita se unan. Se unan ahí en familia. Y dígale, si están en un sillón grande, dígale, venga, siéntese aquí, aquí, usted aquí, véngase. Y únanse todos juntos y lo vamos a leer juntos, ¿sí? Y si está usted solito, está bien. Ahí en su corazón también traiga a su madre, a su demás familia, para que puedan vivir ahorita esta porción del Evangelio. Y dice así. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a la casa. Palabra del Señor. Nos narra un momento difícil. Quizás de toda la vida de María, el momento más difícil de todos. El momento más duro. Ver a su hijo en la cruz. Y me pongo a imaginar qué fue lo que hizo que María estuviera en ese momento ahí al pie de la cruz. Cuando muchos, cuando muchos que fueron sanados, cuando sus mismos discípulos, cuando sus amigos, todos se habían escapado, se habían ido, se habían escondido. Pero ahí estaba su madre, al pie de la cruz. ¿Qué es lo que hizo que ella estuviera ahí? El mismo amor. El amor que tenía por su hijo. ¿Dónde más podría estar en ese momento más que con su hijo? No podría estar en ningún otro momento en ese momento que allá en la casa, lavando ropa, haciendo otros quehaceres, o platicando con las vecinas. No, estaba también acompañando el dolor de su hijo, ese momento también para él tan difícil. Era un momento duro para Jesús, que hasta le dijo a su padre, si es posible aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. María sabía que era un momento difícil para Jesús. María, y esto ella lo sabía desde antes, sabía que iba a pasar momentos difíciles. No todo iba a ser alegría, porque iba a ser la madre del Salvador, que iba a ser la madre de Jesús, y que todo iba a ser color de rosa, y todo iba a ser felicidad. A ella ya se lo habían profetizado. El viejo Simeón se lo dijo, una espada atravesará tu corazón. O sea, que iba a sufrir, iba a pasar un momento más duro, y el momento quizás más duro de todas las narraciones de la Biblia. María sabía que iba a pasar por momentos difíciles, y aún así ella no dijo no. Aún así ella fue valiente y dijo, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Y ella dijo, sí, inició todo eso tan bello del cristianismo, inició todo eso tan bello de conocer a nuestro Salvador. El Señor inició todo esto tan bello que es Jesús. Porque ella dijo que sí, porque creyó en la promesa del Señor. Esa tercera palabra que fueron dirigidas de Jesús desde la cruz, en ese momento, yo imagino a Jesús en la cruz, y ver en ese momento tan doloroso a su madre allá abajo, llorando, al pie de la cruz, llorando, ese momento tan difícil que ella estaba pasando. Ese momento tan duro, Dios tuvo compasión, Jesús tuvo compasión en ese momento de ver a su madre, sufriendo por él, y no la quiso dejar sola. ¿Con quién más podría irse a regresar María? Teniendo un consuelo, si era su único hijo. Los protestantes, nuestros hermanos esperados, dicen de que ella tuvo más hijos. Mentira. Hijos de su vientre, no. Pero hijos, hijos que hemos sido entregados a ella, somos miles, somos millones en el mundo. Somos muchos los que estamos y que decimos que María es nuestra madre. Y si tú eres uno, di amén. ¿Sí? Yo soy uno. Y todos los que nos están viendo, y muchos más en la tierra y en todo el mundo, más hijos que María tuvo. Si es así, perfecto, está bien. Pero allí en el momento, en la tierra, ella no tuvo de su vientre otro hijo. Y el único que ella tenía estaba clavado en la cruz. Entonces Jesús, viéndola, tiene compasión de ella y le dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y a quién? ¿Quién fuese esa persona a quien se la entregó? Dice la Biblia que era el discípulo que más amaba. Jesús no tenía preferencias. Iba a decir, ah, Jesús tenía preferencias, hacía de ser con nosotros. ¿A qué lo quiere más? Y a mí no, no. Jesús no tenía preferencias. Pero dentro de este relato, dice que era el discípulo que más amaba porque allí estamos representados todos nosotros. En ese discípulo, Juan, que llegó hasta la cruz, que no huyó como los demás, estamos representados todos nosotros. Somos discípulos de Jesús que nos ama. Somos los más amados del Señor y por eso nos regala su madre. Mire, tantos relatos dentro de toda la Biblia y aquí pudieron haber sido escritas muchas cosas más. Y si San Juan lo pone como un relato es porque fue algo importante para él. Porque fue algo importante recibir a María como su madre. ¡Qué belleza tan grande! Jesús nos da en ese momento el más grande regalo. Nos regala el Espíritu Santo, sí. Nos regala la Santa Eucaristía por la última cena, sí. Nos regala sanación de nuestras enfermedades a todos aquellos que fue sanando en el camino, sí. Y regala muchas cosas más. Pero el regalo más grande es darnos a su madre, porque dentro de ese regalo vienen todos los demás. Ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene la gracia y los dones, ahí vienen los frutos, ahí vienen todos los carismas en ella. Ahí viene también la sanación de nuestras enfermedades, no porque ella haga los milagros. Nosotros los católicos no lo creemos así, sino que ella se lo pide a su hijo y cómo se lo va a negar. Si en la boda de Cana no se lo negó un milagro, tampoco se lo va a negar hoy en día. Ella intercede por todos nosotros. Y por eso Jesús en ese momento de compasión que tiene por su madre, viéndola al pie de la cruz, le dice, ahí tienes a tu hijo. Aquí estamos los hijos de María. Y dice que el discípulo se la llevó a su casa. María está en tu casa, te pregunto. ¿Has recibido tú a la Virgen María en tu casa, en tu familia, en tu vida? ¿La has hecho parte de ti? Como la alabanza que dice, tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos en la tierra. No, en el cielo está la Virgen, que es también madre de Dios. Que es también madre de Dios, o sea, también madre mía. ¿Has recibido a María en tu casa como madre? ¿Has recibido a María en tu casa como hijo? ¿Se recuerdan que al inicio les dije que hoy vamos a regalar una madre? Si tú no la has recibido todavía, este es el momento preciso. Y si ya la recibiste, este es el momento preciso para que tú renueves nuevamente ese recibimiento, aquel momento de Jesús en la cruz. Imagínate que eres tú el que está en ese momento viendo a Jesús en la cruz. Y Jesús te dice, ahí tienes a tu madre. Y mira, y ves en ese momento a mamita María. Y ves en ese momento a la Virgen María llorando, pero aún con amor por su hijo. Que vienes tú y la abrazas en ese momento. Y la abrazas y la recibes y te la llevas a tu casa. Con María lo tienes todo. Porque donde está ella también está su hijo. Donde está ella está el Espíritu Santo. Con ella no vas a quedarte fraudado. Porque es una madre por excelencia. Si tu madre ya no está contigo. O si por algún motivo tú no conociste a tu madre. Ella es el rol de madre más grande que puede existir. Es la madre por excelencia que Jesús nos regaló. Y te la regala hoy a ti. Ahí donde está sentado en este momento. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Ciérralos por un momento. Y te pido que te despojes de todo lo que está ahorita a tu alrededor. No pienses ahorita en el coronavirus. No pienses ahorita en cómo está pasando ahorita toda esta cuarentena. Por un momento cierra tus ojos. Y piensa en mamita María. Que es la madre por excelencia. Piensa en esa madre tan hermosa. Que en cualquier momento corre a tu auxilio. Corre a tu ayuda. Esa madre quiere hoy que la recibas en tu casa. Y dile contigo sí María. Contigo sí mamita María. Yo quiero quedarme contigo. Te invito a que escuches esta alabanza. Y por medio de esta alabanza. Hagamos nuestra a la Virgen María.